Estamos haciendo una retrospectiva de corte histórico, obviamente, del 19º aniversario de la invasión de los Estados Unidos de Panamá y cuáles fueron los hechos que colaboraron para que esto se consumara. Y para eso el profesor Navas Pajaro ha tenido la amabilidad de venir a compartir con nosotros de una forma muy didáctica. Por cierto, queremos llamar la atención sobre las personas que desconocen algunos eventos históricos que se ven en Panamá. Llegamos, profesor Navas Pajaro, al brutal asesinato del médico, del doctor Hugo Espadafora, que es tal vez el asesinato más vil y cobarde, pero además eso salvaje, porque a este profesional de la medicina le cortaron la cabeza, lo decapitaron después de haberlo torturado brutalmente, de una forma nunca vista en Panamá y encontraron su cuerpo, pero no su cabeza. Es más, hoy en el siglo XXI nadie sabe dónde está la cabeza de Hugo Espadafora. Continúe con Espadafora. Espadafora señala la corrupción, las drogas, etcétera. El tráfico de drogas y de armas que se facilita desde Panamá y además el 10 de diciembre... Señala directamente a Manuel Antonio Noriega. Directamente a Noriega. Directamente. Y el 10 de diciembre viene a Panamá Poindexter y se reúne con Noriega y lo insta a apoyar mayormente, con mayor decisión... Él era un almirante, vamos a nada más para ponerlo... Jefe del Consejo Nacional de Seguridad, donde se atrincheraron toda esta fuerza para poder burlar las normas del Congreso de los Estados Unidos y seguir traficando con drogas y seguir comprando armas para proveer a Irán. Vamos a explicarlo. O sea, los Estados Unidos legalmente no podían montar un presupuesto para ese propósito. Se crea entonces esta figura del canje de armas por drogas con el visto bueno de un sector, creo que de la CIA, ¿no? Hombre, Arabia Saudita financió. Surcorea financió. Es decir, todos los gobiernos ultraconservadores y anticomunistas se recogió dinero entre ellos. Bien, en el 21 de diciembre, miren cuándo hace la denuncia... Espadafora. Espadafora, en septiembre. Y el 21 de diciembre, 11 días después de haber venido Poindexter a presionar a Noriega para implicarlo más en la lucha contra los sandinistas, el Miami Herald, a través de un reportaje de dos periodistas, Robert Parris y Brian Berger, denuncian esta terrible operación. Y eso estremece a toda la sociedad norteamericana. Porque además, dos periodistas prestigiosos y un periódico, también prestigioso, denuncian toda esta trama. ¿Qué sucede? Como ya es evidente la política tenebrosa que se está manejando desde la Casa Blanca, y es necesario proteger a Reagan, y es necesario proteger a su vicepresidente Bush... Permítame, permítame, George Bush, perspectiva histórica. George Bush, padre, había sido jefe de la CIA. Correcto. Para eso no se nos puede pasar por esto. Continúe, profesor. Bien. Y en junio de 1986 empieza el drama seriamente contra Manuel Antonio Noriega. El New York Times publica un reportaje del periodista Seymour Hersch acusándolo de droga y acusándolo de tráfico de armas. O sea, la propiedad es de un indictment también. Felizmente, y digo felizmente porque eso no impidió que se fuese ahondando en el descubrimiento de la trama. El 5 de octubre los sandidistas derriban en Nicaragua un avión de la CIA y capturan importantes documentos que comprometen esta operación tenebrosa. El 3 de noviembre, una revista libanesa denuncia la compleja red para suministrarle armas a Irán. Y el 15 de noviembre, el periódico español El País le entrega al mundo la información de la captura de dos diplomáticos estadounidenses con valijas cargadas con 5 millones de dólares para la compra de armas a Irán. Entonces, en medio de esa situación horrible, se produce en junio, 8 de junio, unas declaraciones del segundo jefe de la fuerza de defensa, el coronel Roberto Díaz Herrera. Y en sus primeras declaraciones acusa a Noriega de tráfico de drogas y tráfico de armas. Y en sus segundas declaraciones denuncia el fraude. El fraude de las elecciones del 1984. 1984. Esta segunda declaración, al mencionar el fraude, lo que hacía era incorporar una importante fuerza política como era la fuerza política de los panameñistas y, por supuesto, de la democracia cristiana. Y en el 88 la cosa se empeora porque en febrero, el 4 de febrero, se le hacen cargos formales a Noriega en dos, ante dos jueces en Miami por drogas y armas. Y el 25 de febrero, el presidente Erick Arturo del Valle, destituye a Noriega. En marzo de ese mismo año, el coronel Macías se revela. Es decir, fíjense cómo va a ir desencadenándose la lucha intestina en las fuerzas de defensa. Nombre Leonidas Macías. Leonidas Macías. En ese mismo año, 88, se toman medidas muy duras contra los bancos. Un país de servicio como nuestro. Entonces la población... No, se cierran los bancos en Panamá. Exactamente. Y el gobierno tiene que recurrir a medidas heroicas. El ministro Gooding propone y se ejecuta la fragmentación en el salario de los funcionarios públicos para inyectarle circulante a la economía y no paralizarla. Es decir, se tomaron medidas heroicas para frenar esta gran ofensiva. Y llegamos a mayo de 1989, las elecciones. Unas elecciones que a mi juicio no debieron haberse dado. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos, con los dineros que nos retuvo, porque se prohibió que los organismos, tanto financieros como empresas estadounidenses en Panamá, le tributaran al Estado panameño. Con ese dinero retenido, le entregaron a la oposición 10 millones. Entonces, obviamente, no iban a ser unas elecciones transparentes, en igualdad de condiciones. Éramos un país asediado y teníamos todas las razones del mundo para que esas elecciones no se produjeran. Es más, no es un invento mío. El anuncio, ¿cómo que se llamaba el anuncio? No, señor La Boa. Se lo propuso al ministro encargado de la presidencia, Manuel Solís Palma. Ustedes tienen todas las condiciones para que estas elecciones no se produzcan. ¿Cómo se encaró las elecciones? Se encaró con un gran desprecio. A mi juicio, tampoco... ¿El precio aparte de quién? De la dirigencia político-militar de ese momento. ¿Perdé en militares? Sí, exactamente. Carlos Duque resultó un extraordinario candidato, pero no debió ser el candidato. Debió ser alguien que pudiese inyectarle confianza y motivación a una comunidad panameña que estaba cansada, que no veía perspectiva. Y por consiguiente no había manera de ganar esas elecciones. Pero Carlos Duque era hombre de confianza de Manuel Antonio Noriega, hay que decirlo también. Exactamente. Y la manera como se conformó la terna también dio margen a mucha suspicacia. Pero en fin. Y a partir de ese instante quedamos a merced de las provocaciones. Hubo una manifestación en Santana y se produjo un altercado horrible que llenó las primeras planas y las portadas más importantes de diarios y revistas, que fue la golpiza que se le dio a Guillermo Foro. Vamos al corte comercial. Vamos a continuar de regreso aquí con el profesor Luis Navas Pájaro, que está haciendo un análisis, una retrospectiva histórica de los hechos que se sucedieron previos a la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted. Gracias.